Android 11, todos me conocen como el fanboy de Apple y si lo soy, pero esta noticia es más interesante porque es el nuevo sistema operativo de Android, cambiaron de Android 10 por supuesto a Android 11 y viene con un par de mejoras las cuales quería cubrir brevemente, si tengo un Android, tengo por ahí el Red Magic 5G y tengo un Xiaomi, lo puedo probar, quizá le haga un video en YouTube para lo de Android 11 pero por ahorita un par de funciones interesantes y los artículos que estuve leyendo por lo general se están quejando mucho de bugs y de cosas, entonces espero que Google pueda arreglar esto con una actualización pronto, pero tenemos ahora por primera vez en Android Screen Recording que está nativo, entonces antes no podías hacer este Screen Recording en un Android pero podías bajar aplicaciones que te lo hagan, no era imposible grabar tu pantalla en Android pero no era como en iPhone que lo tienes nativamente dentro de un botón del sistema operativo, lo tenías que tú poder hacer, tener que bajar una aplicación y ya se puede ¿no? entonces ese es de los casos donde es al revés creo por primera vez donde iPhone ya lo tenía y Android apenas lo está teniendo y después tiene también esto de bubbles que dice que es para mensajerías donde típicamente se ve algo similar a iMessage pero donde salen estas burbujas que supuestamente van a estar flotando en tu pantalla y puedes responderles rápidamente y sin tener que cambiarte de páginas creo que hizo algo similar Facebook Chat donde tenías estas burbujas de tus, las caras de tus amigos flotando en el sistema operativo y les picabas para contestar mensajes es nada más una función interesante, acá tenemos una foto de cómo se vería eso, aquí le picas y mandas un mensaje dentro del sistema operativo nativamente sin tener que entrar a Facebook Messenger puedes entrar a mandar un mensaje de arriba o sin tener que entrar a WhatsApp si ya tienes tus contactos favoritos escoges uno arriba y mandas el mensaje también hay una nueva sección de notificaciones en Android 11 y esto es nada más un cambio de look, no es mucha funcionalidad nueva pero está bien también dice aquí en el artículo al menos de Engadget que no les encantó porque hace que se sienta un poquito más sucio pero está ahí el nuevo centro de notificaciones de Android al menos el nuevo look y otra cosa que agregaron dentro del centro de notificaciones es los controles para tu media, las canciones o el contenido que estés viendo sea YouTube, sea Spotify o lo que sea, ahora ya tienes estos botones como dedicados dentro del centro de notificaciones para poder cambiar la pista, poner pausa y demás hay por supuesto más cosas, se enfocaron también en temas de privacidad y un par de cositas ahí, un nuevo modo para tomar capturas de pantalla también pero no hay mucho más que eso, ya son como iteraciones, igual con iOS ya no hay funcionalidades tan grandes que cambian así por completo el sistema operativo para mí lo más importante es la estabilización y creo que aquí que Android 11 está teniendo problemas con eso dice aquí que hay muchos bugs pero esperemos que lo pueda corregir Google y también sé que es difícil actualizar todos los dispositivos de Android eso es algo más que pasa sale Android 11 y no es tanta noticia porque mucha gente ni siquiera actualiza hasta un par de años después porque depende mucho también de Samsung que pueda traer la actualización o depende de cualquier tercero que está haciendo teléfonos como Xiaomi o como Huawei o TCL o lo que sea necesitan pasar varias etapas para que llegue la actualización pero al menos si tienes un Google Pixel ya está disponible Android 11 y si no, no sé cuándo va a llegar a los otros dispositivos pero yo creo que no tanto esperemos y si no, no sé cuándo va a llegar a los otros dispositivos y si no, no sé cuándo va a llegar a los otros dispositivos y si no, no sé cuándo va a llegar a los otros dispositivos y si no, no sé cuándo va a llegar a los otros dispositivos y si no, no sé cuándo va a llegar a los otros dispositivos y si no, no sé cuándo va a llegar a los otros dispositivos